Este curso online explica cómo seleccionar puntos críticos de control CCP para los sistemas de inspección por rayos X. El curso online abarca los siguientes temas. Preguntas clave para la instalación de sistemas de inspección por rayos X. ¿Por qué usar sistemas de inspección por rayos X? ¿De qué manera un sistema de rayos X detecta cuerpos extraños? ¿Cuáles son las limitaciones de la detección de cuerpos extraños? Análisis de peligros y puntos críticos de control HA-CCP. ¿Cómo realizar un análisis de peligros? ¿Cómo identificar los puntos críticos de control CCP? Decisión final para establecer un equilibrio entre riesgo y costo. Los fabricantes generalmente instalan sistemas de inspección por rayos X al final de la línea de producción, aunque los sistemas se pueden instalar en cualquier punto a lo largo del proceso de producción. Las preguntas clave son las siguientes. ¿Cuáles son los mejores lugares para realizar la inspección con rayos X en la línea de producción? ¿Cómo determinar cuáles son los puntos críticos de control para garantizar los niveles más altos de seguridad de los productos? ¿La inspección por rayos X debe realizarse al comienzo de la línea de producción, donde llegan las materias primas en alguna etapa intermedia o al final de la línea antes de enviar los productos al cliente? ¿La seguridad y la calidad de los productos estarían mejor aseguradas si se instala un sistema de inspección por rayos X en más de un punto crítico de control? Los sistemas de rayos X garantizan la seguridad de los productos alimenticios y farmacéuticos, ya que ofrecen detección inigualable de cuerpos extraños físicos. Ninguna otra tecnología detecta una gama tan amplia de cuerpos extraños, entre ellos vidrio, metal, piedra mineral, hueso calcificado y plástico y goma de alta densidad, por nombrar solo algunos. Por otro lado, los sistemas de inspección por rayos X también pueden ejecutar una amplia gama de controles de calidad en línea, como la medición de la masa, el conteo de componentes, la identificación de productos faltantes o dañados, la supervisión de niveles de llenado, la inspección del sellado y la detección de envases o productos dañados. La incorporación de un sistema de inspección por rayos X en un programa de inspección de todos los productos de la empresa para garantizar la seguridad y la calidad de los productos puede ayudar a los fabricantes a cumplir las normativas nacionales e internacionales y las normas establecidas por los minoristas. Un sistema de rayos X es esencialmente un dispositivo de escaneo. Cuando un producto pasa a través del sistema de rayos X, se genera una imagen en escala de grises del producto. El software dentro del sistema de rayos X analiza la imagen en escala de grises y la compara con un estándar de aceptación predeterminado. A partir de la comparación, el software acepta o rechaza la imagen. Si la rechaza, el software envía una señal al sistema de rechazo automático que expulsa el producto de la línea de producción. La detectabilidad de cuerpos extraños en los productos mediante la inspección por rayos X depende de la densidad y el espesor del producto. La densidad del producto determina la intensidad del gris en la imagen de rayos X en escala de grises. Cuanto más denso es el producto, más oscuro es el tono de gris. Para que pueda ser detectado mediante una inspección por rayos X, un cuerpo extraño tiene que ser más denso que el producto donde está incorporado. Esto significa que absorberá más rayos X que el producto que lo rodea y se mostrará en una imagen en escala de grises como un área más oscura que el resto. Un cuerpo extraño con una densidad similar o inferior a la del producto en el que se oculta no puede detectarse mediante una inspección por rayos X. Cuanto más espeso sea un producto que atraviesa la trayectoria de las de rayos X, mayor será también su nivel general de absorción. Esto dificulta la detección. Un cuerpo extraño en una capa superficial de producto en una línea de producción de flujo a granel, por ejemplo, cereales o frutos rojos congelados, es más fácil de detectar que un cuerpo extraño oculto dentro de un envase final sellado. En general, cuanto menor sea el espesor del producto, mejor será la sensibilidad de una inspección por rayos X. Muchos otros factores pueden afectar la sensibilidad de un sistema de inspección por rayos X. Lo que se debe tener en cuenta es que la sensibilidad no es la misma en todas las etapas de una línea de producción. Algunas ubicaciones son mejores que otras para la detección de ciertos cuerpos extraños. El análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, fue desarrollado a fines de la década de 1960 por la NASA y sus asociados como una manera de garantizar la seguridad de los alimentos destinados a los astronautas. En 1993, la Comisión del Códex Alimentarius afirmó que el HACCP era la forma más económica de garantizar la seguridad de los alimentos y hoy es considerado como una norma internacional en la industria alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define al HACCP como un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros significativos para la seguridad alimentaria. Se trata de una concepción integral de la seguridad, que apunta tanto a mantener los contaminantes fuera del proceso de producción como a detectarlos antes de que los productos salgan de la fábrica. El HACCP se compone de los siguientes siete pasos denominados principios. 1. Realizar un análisis de peligros. 2. Determinar los puntos críticos de control CCP. 3. Establecer los límites críticos para cada CCP. 4. Establecer los procedimientos de supervisión de los CCP. 5. Establecer medidas correctivas. 6. Establecer procedimientos de verificación. 7. Establecer procedimientos de mantenimiento de registros y documentación. Todos los fabricantes deben realizar un análisis de peligros para cada producto que fabrican, para evaluar el riesgo de que haya cuerpos extraños presentes. Un peligro de seguridad alimentaria o farmacéutica es cualquier cosa que pueda representar una amenaza para la salud humana. 7. Para realizar un análisis de peligros, los fabricantes deben... 1. Preparar un diagrama de flujo del proceso de producción y asegurarse de incluir todas las operaciones e insumos, incluso ingredientes y materiales para envasado que entren en contacto con la línea o que la afecten de alguna manera. 2. Se deben identificar los peligros potenciales para cada proceso e insumo. Los fabricantes deben analizar las fuentes de peligros, además de los peligros en sí, y determinar si sus procesos de fabricación introducen, controlan o aumentan el peligro. 3. Evaluar la probabilidad de que el peligro se presente. Filtrar los eventos improbables ayuda a los fabricantes a concentrarse en los riesgos que son relevantes, es decir, aquellos que tienen una probabilidad razonable de producirse. 4. Pensar en las medidas preventivas que se podrían implementar para detener o reducir el riesgo de que estos cuerpos extraños se introduzcan en el producto. Los fabricantes deben concentrarse en los procedimientos operativos, como frecuencia de mantenimiento, inspecciones de seguridad, comprobaciones visuales, protección de la línea, capacitación, etc., que evitarán la introducción de cuerpos extraños físicos. Es importante tener en cuenta que algunos peligros pueden requerir más de una medida preventiva. Un análisis de peligros requiere que se identifiquen y evalúen todos los peligros que se puede esperar que ocurran dentro de lo razonable, incluso los peligros que pueden estar asociados con el tipo de proceso e instalaciones que se utilizan. También es necesario identificar las fuentes potenciales de cuerpos extraños. Por ejemplo, si un productor fabrica barras de cereal, el análisis de peligros puede mostrar un riesgo potencial de cuerpos extraños en una de las siguientes áreas. Estos ejemplos demuestran que hay distintos tipos de cuerpos extraños que pueden provocar una contaminación potencial en distintas etapas del proceso de producción. La identificación de peligros es el primer paso para la elaboración de un plan de HACCP. Cuando hay controles implementados, los fabricantes tienen una línea de producción segura, pero esto no significa que sea infalible. Independientemente de lo riguroso que sea usted, algunos cuerpos extraños pueden introducirse inadvertidamente y algunos procesos pueden introducir nuevos contaminantes. Además, según la calidad de los proveedores, las materias primas ya podrían estar contaminadas cuando los productos llegan a la planta de producción. Esta es la etapa donde los fabricantes tienen que pensar en medidas de control adicionales, como la inspección por rayos X. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde se debe colocar un sistema de inspección por rayos X? La segunda etapa del HACCP, la identificación de los CCP, ayuda a los fabricantes a seleccionar el mejor lugar para instalar un sistema de inspección por rayos X. Un CCP es un paso o proceso que es fundamental para la seguridad de los productos. Es el punto donde se debe aplicar un control para reducir el riesgo de cuerpos extraños a niveles aceptables. El método tradicional para determinar los CCP es aplicar un árbol de decisiones. Sin embargo, aunque la metodología es rigurosa, no siempre es la más adecuada para inversiones de capital, como un sistema de inspección por rayos X. Otros factores como la relación costo-eficiencia y la practicidad también pueden influir en la decisión de si es necesario adquirir un sistema de inspección por rayos X y dónde colocarlo. La realidad de la actividad manufacturera es que se debe establecer un equilibrio basado en los riesgos que evalúe los costos y la complejidad en relación con la eliminación total de los riesgos. Analicemos los lugares donde la inspección por rayos X será más eficaz para detectar cuerpos extraños en la línea de producción. Estas etapas incluyen la inspección de 1. Materias primas 2. Productos en flujo a granel 3. Productos bombeados 4. Antes y durante el procesamiento 5. Después del procesamiento 6. Antes del envasado y el sellado 7. Después del envasado y el sellado 8. Productos en empaques finales Las materias primas tienen de por sí un alto riesgo de presencia de cuerpos extraños. Los fabricantes dependen de los estándares de control de calidad de sus proveedores. Algunos fabricantes incluso insisten en que sus proveedores tengan instalados sistemas de inspección por rayos X para reducir el riesgo de ingredientes contaminados. La eliminación del riesgo de cuerpos extraños lo antes posible en el proceso de producción puede ser fundamental. Una piedra o un fragmento de metal no detectados pueden provocar daños al equipo de procesamiento posterior o podrían romperse y reducir su tamaño, dificultando su detección. La detección temprana mantiene bajos los costos al eliminar los contaminantes antes de agregar valor al producto mediante el procesamiento y envasado. Las aplicaciones de flujo a granel típicas incluyen cacahuetes o maníes, aperitivos extruditos, frutas secas, verduras, dulces y legumbres. Los productos en flujo a granel se presentan en una capa a profundidad constante en un transportador, generalmente de 25 milímetros o menos. Esta profundidad pequeña ofrece niveles de sensibilidad sobresalientes para la inspección con rayos X, hasta cuatro veces más sensible que la inspección de invases terminados. Es por ello que es conveniente colocar un sistema de inspección por rayos X en una etapa temprana del proceso, donde pueda inspeccionar los elementos o las materias primas entrantes. Esto permite que los cuerpos extraños se puedan eliminar en el origen y se identifique de inmediato al proveedor responsable. Los productos bombeados generalmente son pulpas, semisólidos y fluidos antes del envasado final. Las aplicaciones típicas incluyen salsas, mermeladas, carne picada, carne de músculo entero, chocolate, puré de frutas, quesos untables y fluidos farmacéuticos. Al igual que lo que ocurre con las máquinas a granel, un sistema de rayos X con tubería generalmente está ubicado al principio para inspeccionar productos en una etapa temprana. Ofrece niveles de detección muy buenos, puesto que el producto es homogéneo y generalmente se bombea a través de un colector de inspección de 50 milímetros de profundidad o menos. Es mucho más fácil detectar un cuerpo extraño en un sistema de tuberías que en productos terminados como frascos de vidrio. Esto mantiene bajos los costos al eliminar estos cuerpos extraños antes de agregar valor al producto mediante el procesamiento y envasado. El procesamiento cambia la naturaleza del producto y a menudo dificulta la detección de cuerpos extraños. La cocción puede producir cambios químicos que alteran la densidad de los cuerpos extraños físicos, mientras que el procesamiento mecánico puede partir los cuerpos extraños en trozos más pequeños. La densidad de los huesos cocidos, por ejemplo, es mucho más baja que la de los huesos crudos. Cuando los huesos se cocinan, el colágeno que contienen se descompone, debilitando la adhesión que mantiene el calcio en los huesos, haciendo que los huesos sean más difíciles de detectar. El cambio es más pronunciado en huesos de aves de corral. Los cuerpos extraños también pueden dañar el equipo de procesamiento, produciendo tiempo de inactividad, reparaciones costosas y cuerpos extraños metálicos adicionales provenientes de la maquinaria dañada. Los sistemas típicos de inspección por rayos X que se utilizan antes o durante el procesamiento de alimentos son los sistemas de inspección por rayos X de flujo a granel y con tuberías. Sin embargo, también hay sistemas de inspección por rayos X con transportadores para inspeccionar productos como pollo crudo. El procesamiento de alimentos puede ser una fuente de nuevos cuerpos extraños. El equipo desgastado o dañado puede desprender fragmentos de metal, mientras que los cuerpos extraños no detectados pueden provocar daños en el equipo, que a su vez pueden introducir cuerpos extraños adicionales en el flujo de producción. Es posible dejar la inspección con rayos X para el final de la línea de producción. Después de todo, ese es el lugar donde se pueden interceptar cuerpos extraños que no hayan sido detectados en otra parte. Sin embargo, en cada uno de los pasos del proceso de producción, existe la posibilidad de que los cuerpos extraños existentes puedan provocar más daños y romperse en trozos aún más pequeños. Al acercarse al final de la línea, es más probable los fabricantes decidan ubicar su equipo de inspección por rayos X en el punto final en sí. Es entonces cuando la inspección por rayos X detecta cualquier cuerpo extraño que no haya sido eliminado en otro lugar. Sin embargo, hay argumentos a favor de mover el sistema de rayos X a un proceso anterior antes de que los productos sean envasados y sellados. Por ejemplo, la inspección por rayos X es eficaz para detectar cuerpos extraños en productos que no han sido envasados o cuando el envase final no ha sido sellado. Es más costoso rechazar productos porcionados y envasados que rechazarlos cuando todavía están siendo procesados. También es posible que no haya suficiente espacio al final de la línea para un sistema de inspección por rayos X. La ubicación más común para un sistema de inspección por rayos X es después del envasado y el sellado. Dado que los envases vienen en formatos de toda clase, por ejemplo, frascos de vidrio, latas de metal, botellas de plástico, bandejas, recipientes, bolsas, etc., los fabricantes de equipos han desarrollado una amplia gama de sistemas de inspección por rayos X para adecuarse a cada aplicación. El proceso de sellado del producto puede en sí mismo introducir cuerpos extraños. Por ejemplo, el enroscado de tapas en frascos de vidrio puede hacer que los frascos se rompan y caigan fragmentos de vidrio dentro del producto. Al instalar un sistema de inspección por rayos X al final de la línea de producción, se puede inspeccionar el producto sellado y se pueden eliminar los productos contaminados de la línea de producción antes de que los productos se envasen y despachen. Otra de las ventajas de instalar sistemas de inspección por rayos X al final de la línea de producción es que los fabricantes pueden incorporar comprobaciones de control de calidad adicionales como, por ejemplo, comprobación del nivel de llenado insuficiente o excesivo de productos, conteo de componentes, medición de la masa bruta y por zonas, detección de productos rotos, deformados o desalineados, control de la presencia de ítems adicionales como insertos o premios, detección de envases dañados, inspección del área del sello para detectar si hay productos o contaminantes atrapados. La inspección por rayos X es una herramienta poderosa. Un sistema de inspección por rayos X de gran tamaño puede detectar cuerpos extraños dentro de cajas de hasta 440 milímetros de ancho por 550 milímetros de alto. Ejemplos típicos incluyen uno o varios paquetes pequeños primarios dentro de un paquete, caja secundaria más grande o productos sueltos en bolsas, sacos grandes antes del despacho. El primer paso para ubicar un sistema de inspección por rayos X en una línea de producción es el proceso de HCCP y la determinación de los SCP. Sin esa información de referencia fundamental, la inspección por rayos X no estaría basada en el enfoque general de HACCP y la seguridad del producto podría verse comprometida. Ese conocimiento tiene que analizarse en el contexto de la tecnología de inspección por rayos X y en la comprensión de que la sensibilidad del equipo no es la misma en todas las etapas en una línea de producción. Los niveles de detección generalmente son mejores en las primeras etapas del proceso de producción, donde el producto sin procesar puede presentar una menor profundidad y una textura más uniforme. A medida que la línea avanza, la naturaleza de los contaminantes también puede cambiar. Cada uno de los pasos del procesamiento puede introducir nuevos cuerpos extraños o descomponer los cuerpos extraños existentes en fragmentos más pequeños y más difíciles de detectar. La detección de cuerpos extraños en una etapa temprana no solo es más eficiente en términos de reducción de costos y desperdicio, sino que también previene los daños provocados al equipo de procesamiento, que a su vez pueden introducir más cuerpos extraños. La instalación de un equipo de inspección por rayos X al final de la línea es la forma más segura de detectar cuerpos extraños en una sola operación. Dado que el proceso de producción ha finalizado y el producto está sellado, ningún otro cuerpo extraño puede ingresar al producto. El final de la línea también es el punto donde los fabricantes pueden usar la tecnología de rayos X para detectar otros problemas de control de calidad. Sin embargo, la decisión final generalmente se reduce a establecer un equilibrio entre riesgo y costo. Aunque algunos fabricantes instalan más de un sistema de inspección por rayos X en una misma línea, la mayoría elige solo uno y lo instalan donde obtienen resultados óptimos. Los fabricantes seleccionan la ubicación según su análisis de niveles de detección, niveles de riesgo, posibles daños en el equipo y tiempo de inactividad, reputación de la marca y costos de los desperdicios. En resumen, toman una decisión comercial. También hay ocasiones en las que podría ser necesario instalar más de un sistema de inspección por rayos X, de modo que no hay una sola solución que se adecue a todas las líneas de producción. Cada fabricante debe analizar su propio proceso de producción para definir sus propios SCP, dado que los SCP y la seguridad de los productos son clave para elegir el tipo de sistema de inspección por rayos X que se debe instalar y dónde instalarlo. Muchas gracias. Y si desea mantenerse al día con las últimas tendencias de inspección de productos, simplemente síganos en las redes sociales. Conéctese con nosotros en LinkedIn. Síganos en Twitter, arroba Eagle X-Ray. Síganos en Google Plus. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.